Hola, soy Violeta Caro, soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta corresponde a la tercera clase del taller de pintura al óleo. El objetivo de hoy a trabajar es crear una composición para aplicar los conceptos o cualidad de color. Que en este caso las vamos a ver, ir viendo paso a paso a medida que voy grabando el video. Para partir, lo primero que vamos a retomar es lo que quedó pendiente, o sea, lo aclaramos, lo vimos la semana pasada, lo vimos en la clase anterior. Pero igual quiero que quede muy claro porque a partir de estos conceptos vamos a trabajar y vamos a crear esta composición. Entonces, lo primero, cierto, es hablar acerca del círculo cromático y de las cualidades del color. Primero, para partir, vamos a ver el tema de los colores primarios, súper rápido, colores primarios, secundarios y terciarios. Y luego vamos a ver los colores complementarios, para después pasar a las cualidades del color y a trabajar y hacer el ejercicio. Partiendo, cierto, con los colores primarios que son el amarillo, el azul y el rojo. Y se les denomina primario porque son los colores con los que sostienen los demás colores. Ya, tenemos acá el rojo, el azul y el amarillo. Entonces, si yo mezclo el azul con el rojo, por ejemplo, voy a ponerlo acá. Me da violeta, ya, que entonces el violeta correspondería al color secundario. Si yo mezclo azul con el rojo, me da un color verde. Entonces, el color verde correspondería a un color secundario. Y si yo mezclo el amarillo con el rojo, obtengo un naranjo, que correspondería entonces al tercer color secundario. Ya, entonces vamos a definir primarios como los colores puros, que no se obtienen con la mezcla de ningún color. Y los secundarios son las mezclas que se obtienen a partir de dos primarios. Ya, entendiendo eso, vamos a ver súper rápido el tema de los terciarios, que en realidad ya lo vimos en la clase cierta anterior. Y que tiene que ver con los colores que están intermedios. Una mezcla entre un primario y un secundario, ya. En este caso son los colores del medio, esos van a ser los secundarios. O sea, perdón, los terciarios, no los secundarios. Ya, una vez que vimos esto, vamos a ir a algo súper importante, que también alcanzamos a ver la clase anterior. Pero quiero que quede súper claro, porque también vamos a trabajar con los colores complementarios. Ya, acá tengo la rosa, no la rosa cromática, el círculo cromático. En donde me indica, cierto, que los colores complementarios son los colores opuestos en el círculo cromático. Ya, en este caso, por ejemplo, tengo el amarillo, que es opuesto al violeta. Por lo tanto, el color complementario del amarillo es el violeta. Ya, y así los colores como están indicados con las cruces. Se llaman complementarios porque en realidad son colores, son parejas de colores que son complementos. Ya, no son mezclas. Y siempre van a estar uno al lado del otro. Y se les llama entonces complementario también porque la mezcla que tiene uno es la ausencia del otro. Por eso se complementa. Ya, entonces... Entonces, un ejemplo súper claro y que lo vimos en la clase anterior, lo voy a hacer súper rápido. Si yo tengo, por ejemplo, quiero saber el complementario del color verde. Ya, recuerden que yo les mencioné que no hay que aprendérselos de memoria porque no siempre vamos a tener el círculo cromático en todos lados. No lo vamos a tener a la vista siempre. Entonces, lo importante es entender por qué son colores complementarios y no aprendérselos de memoria. Tengo el verde que la mezcla, en cierto, entre el amarillo y el azul. ¿Ya? Quiero saber cuál es el color complementario del verde. Para saber el color complementario yo tengo que decir... Con qué color... Para que se vea mejor ahí porque... No son transparentes. Ahí sí. ¿Con qué colores yo logro la mezcla del verde? Ya. Entonces digo con el azul y con el amarillo. Entonces, tengo estos dos colores que son primarios. ¿Cuál otro me falta para complementar los primarios? El rojo. Por lo tanto, el color que falta, ¿cierto? Su complemento sería el rojo. Entonces, el complementario del verde, en este caso, sería el rojo. ¿Ya? Y así, por ejemplo, si quiero ver el color... El complementario del color naranja. Lo mismo. Siempre tengo que decir... ¿Con qué colores obtengo la mezcla de este color? Con el rojo y el amarillo. ¿Qué color me falta para completar los primarios? En este caso, faltaría el azul. Por lo tanto, el azul es el complemento del naranjo. ¿Ya? Porque falta en esta mezcla el azul. Por eso son complementarios. ¿Ya? Espero haya quedado claro eso. Y más que nada, lo vuelvo a repasar para que entiendan un poquito al hacer el ejercicio. Porque voy a solicitar una pareja de complementarios para el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Y otra cosa súper importante. Vamos a ver cualidades del color. Que son el tono, el matiz. Lo tengo acá. El matiz y el valor. ¿Ya? Vamos a partir por el tono. El tono es un color del círculo cromático. ¿Ya? El tono se le define como color. Entonces, cualquiera de estos es un tono. El valor, ¿ya? El valor corresponde al grado de luminosidad. Que tiene, por ejemplo, un color al mezclarlo con un acromático. Que serían un blanco o un negro. ¿Ya? En este caso, como ejemplo. ¿Cierto? Tengo una escala de valor. De grises. Y también puede ser un color mezclado con blanco. O un color mezclado con negro. En este caso, el ejemplo es solamente con blanco. Pero podría seguir. Si sigo la escala de valor hacia arriba. Sería cierto mezclarlo con blanco. Y daría más oscuro hasta llegar al negro. ¿Ya? Y aquí podría llegar hasta el blanco. Entonces, el valor corresponde a la ausencia de luz. Y a la presencia de luz. ¿Ya? Y acá hablamos de clave alta. Que en este caso es cuando hay mucha luz. Y clave baja cuando no hay luz. Ausencia de luz. Por eso se le llama valor. ¿Ya? Olvidé de mencionar el tema de los acromáticos. Los acromáticos son el blanco y el negro. Que ya lo había mencionado. Pero para que quede claro. El blanco y el negro. ¿Ya? Los acromáticos se le llaman así porque no tienen color. Por eso se llama acromáticos. Y otro concepto que es el matiz. Bueno, los matices son variaciones de color. Por ejemplo, si yo mezclo un amarillo con un rojo. ¿Ya? Pero agrego una pequeña cantidad de rojo a ese amarillo. Y el color amarillo no pierde al final como la base. ¿Cierto? No se transforma totalmente. Por lo tanto, ese ya es un matiz del amarillo. Entonces, al mezclar ese color amarillo con varios colores. En pequeñas cantidades. Sin que se transforme el color de fondo. Yo estoy haciendo matices de color. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, puedo hacer matices del morado. Matices de rojo. Matices de amarillo. En este caso es solo mezclado con blanco. Pero puede ser, por ejemplo, mezclado de amarillo con azul. Mezclado de amarillo con verde. Etcétera. Sin perder el color de fondo. ¿Ya? Bueno. Viendo entonces estos temas. Vamos a ver, por último, el tema de la armonía de color. ¿Ya? Que vamos a trabajar también con esta cualidad en la composición. Acá tengo lo que es la armonía de color. ¿Cierto? Bueno. Armonía se define como... Aquí un ejemplo. Armonía se define como concordancia. ¿Ya? O un acuerdo entre color. Entonces, tenemos dos ejemplos claros de armonía de color. Que puede ser la armonía por analogía. Y armonía por contraste. Armonía por analogía quiere decir los colores que son de la misma familia. En este caso, que son... Se le llaman las triadas, por ejemplo, colores que están cercanos. Uno al lado del otro. ¿Ya? Esos son los colores análogos. En este caso, un ejemplo, claro, puede ser el verde, el azul. O un azul medio verdoso, ¿cierto? Que todavía tiene mezcla de verde y un azul. Y así podría elegir estos tres colores. Estos tres. Estos tres. Cualquiera de esos colores. Pueden ser tres. ¿Ya? O pueden ser un poco más también. Pero en realidad son... La analogía, ¿cierto? Quiere decir los colores que están al lado. Que son de la misma familia. Y en el contraste. En la armonía por contraste. Quiere decir los contrastes que se logran con los colores complementarios. En este caso, por ejemplo, el rojo con el verde, el azul con el naranjo y el violeta con el amarillo. Y así pueden ser cualquier contraste que se logra dentro del círculo cromático. ¿Ya? Eso quiere decir por contraste. Entonces, teniendo claro estos conceptos, vamos a trabajar en el ejercicio. Vamos a necesitar primero un cartón en telado. Yo les había especificado el tamaño que era de 30 por 40. Si no tienen ese tamaño, hágalo en un tamaño más pequeño. Yo lo voy a hacer en este tamaño para hacer un ejemplo. Ideal sería este tamaño. En grande. ¿Ya? Para que el ejercicio sea realmente... Puedan entender un poco el tema de la mezcla de los colores. Y aplicar los conceptos que ya hemos visto. O sea, lo ideal sería este tamaño. Si no tienen este tamaño, entonces pueden buscar un tamaño más pequeño el que tengan a mano. Lo otro. Si no tienen un bastidor, ¿ya? Una tela. Utilicen un cartón. ¿Ya? Un cartón en telado. Este, por ejemplo, es uno comprado. Pero si no tienen uno que puedan adquirir, porque no estamos como para ir a comprar material en este momento. Entonces, lo que tengan a mano. Puede ser cartón en telado. Ustedes mismos hacen en un cartón piedra. Con cola fría. En tela en el cartón. Si no tienen imprimante, ustedes pueden agregar ya... Lo que más pueden hacer es agregar, por ejemplo, látex blanco. ¿Ya? Para hacer un poquito como la imprimación de la tela. Si no lo tienen. Si no, ya pueden trabajar directo. Pero sí o sí tienen que pintar una base blanca para que los colores después se vean bien al mezclarlo. No pueden trabajar con una base, por ejemplo, de cartón solo. Ya, entonces tenemos el cartón en telado. Puede ser bastidor entonces o cartón en telado. Recuerden que yo les solicité un trozo de papel de regalo o con cualquier diseño en realidad. Lo ideal es que sea de papel, porque tienen que recortarlo ya para este ejercicio. Entonces, si tienen, por ejemplo, no sé, una agenda o algo que les llame la atención con algún diseño. También pueden sacar una foto e imprimirla. Entonces, necesitamos un papelito con diseño. Yo lo recorté triangular, pero puede ser circular, un cuadrado, como ustedes quieran. Porque en realidad lo que vamos a hacer, partir, es pegando, ¿cierto? Puede ser aquí en la orilla, como hice en este ejercicio anterior. O puede ser aquí al centro, como lo voy a hacer ahora, como lo voy a mostrar. ¿Ya? La idea es que ustedes creen su composición como ustedes lo quieran hacer. Siempre tomando en cuenta que el trocito de papel igual tiene que ser pequeño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pegar este trocito de papel, ¿ya? Lo ideal sería con cola fría. Yo lo voy a pegar en este momento con este fix, que es lo que tengo a mano. Pero lo ideal sería que lo peguen con cola fría, ¿ya? Si lo pueden pasar encima también la cola fría para que se pegue bien y no se vaya a salir el papel de la tela. Entonces, pego el papel. Ya, acá yo avancé un poquito en el tema del diseño. La idea es seguir el mismo patrón del diseño del papel. O sea, por ejemplo, yo elegí este papel con flores y yo voy imitando el mismo patrón en todo el espacio. Ya, en todo el espacio. Acá yo no lo hice completo porque solamente les voy a indicar una parte del ejercicio, no completo. Ya, porque esto va a tomar igual más de una clase. Ustedes ven como, por ejemplo, pueden hacer las líneas. La idea es que tienen que dividir en uno, dos, tres y cuatro espacios. ¿Ya? Tienen que hacer cuatro espacios a partir del papel pegado. En este caso, por ejemplo, también hay cuatro espacios, ¿cierto? Hay uno, dos, tres y cuatro. Son cuatro espacios. La idea es que sean del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Ustedes eligen cómo. Pueden ser las líneas verticales, horizontales, como ustedes quieran. En este caso, la hice siguiendo la misma dirección del triángulo, de los lados de acá del triángulo. La idea es que con un lápiz mina, una vez pegado el papel, ustedes vayan dibujando ya el diseño, el patrón. Entonces la idea es llenar en todo este espacio. A mí personalmente no me gusta trabajar con el lápiz mina, el lápiz grafito, porque mancha mucho. Ya, acá se puede uno dar cuenta que está todo manchado y no me gusta trabajar el lápiz mina en la tela, pero en esta ocasión se puede trabajar porque es más fácil y ustedes lo pueden borrar. Yo normalmente trabajo con la pintura, con el pincel y con la pintura. Voy dibujando el trazo inmediatamente con la pintura, pero en este caso puede ser con el lápiz grafito. Bueno, una vez que tengamos eso, recuerden, tienen que llenarlo completamente el diseño. Vamos a partir entonces, necesitamos los colores de óleo. Los colores principales obviamente que son el azul, el amarillo y el rojo. En este caso vamos a trabajar con el rojo vermellón, con el azul de Prusia, con el amarillo cadmio. Y vamos a trabajar con blanco y vamos a agregar el negro, que estos serían los agromáticos. Vamos a trabajar también con el disolvente, que sería la trementina. Ojalá sin olor, porque es muy pesado el olor de la trementina. Un pocillo. Vamos a trabajar con una espátula para ir mezclando. Pinceles. Los pinceles con los que se trabajan son espatulados, de pelo suave. Ya pueden ser biselados o pueden ser almendrados o lengua de gato, como se les llama también. Y necesitamos también un paño. En este caso yo tengo papel. Un mezclador. Ya, yo voy a trabajar con estos mezcladores que son desechables. Y vamos entonces a poner el disolvente y vamos a ir agregando los colores. Entonces, voy a agregar acá la trementina. Ya, la idea es entonces, ya, agrego la trementina. La idea es imitar en el primer espacio que yo tengo al lado, yo voy a imitar el color del papel de regalo, ya, del diseño. Entonces yo tengo que hacer en todo este espacio la imitación de este mismo color. Voy a imitar los mismos colores, tal cual. Entonces, voy a partir. En este caso, los colores son naranjo. Bueno, si veo los primarios, tienen rojo, amarillo y blanco, ya. Entonces voy a utilizar rojo. Lo ideal es que ustedes también partan con los primarios. Pueden llegar a utilizar un color del tubo ya mezclado. Pero lo ideal es que ustedes también aprendan a hacerlo con un color primario para que vayan haciendo las mezclas, ya. Tengo entonces el rojo. El amarillo, lo voy a hacer acá, amarillo, me equivoqué, de amarillo. El amarillo. Ya, y blanco. Lo ideal es que siempre el blanco sea un tubo más grande, ya. Porque es lo que más ocupa en la pintura del olio. Entonces, lo ideal es llegar al color. Voy a empezar, por ejemplo, por el fondo, ya. Voy a tratar de imitar este mismo color. Entonces voy a hacer que es un color como un poquito rosado, muy pálido. Y voy a mezclar. Sería entonces amarillo. Perdón, es rojo, vermellón. Con mucho blanco. Ya, en este caso, estoy haciendo entonces escala de valor. Ya, estoy aplicando conceptos de los que ya vimos en la clase. Ya, entonces, por ejemplo, acá yo hice el primero. Ya, la tomé acá. Voy a dejar esto aquí para que se pueda ver. Hice el primero. Que en este caso corresponde, ¿cierto? Al color de fondo. Ya. Voy a pintar entonces el fondo. Voy a humedezco, ¿cierto? El pincel con trementina. Paso la trementina del pincel. Y voy a ir pintando, por ejemplo, esta zona. Ya. Voy a ir revisando. Si creo que queda... No sé. En este caso, lo veo que tiene mucho rojo todavía. Entonces, le voy a aplicar más blanco. La idea es que quede lo más similar posible al color del papel. Entonces, voy a agregar más blanco. Ya. Ahí lo voy a agregar entonces con el color. Yo voy a mezclar. O sea, voy a aplicar el color. En la tela. La idea es ir tapando también un poco las líneas del lápiz grafito. Entonces, voy a pintar con este color todo el espacio de fondo. Voy a pintar acá mejor y le muestro cómo queda. Tómense todo el tiempo que necesiten para hacer el ejercicio. Si se me seca el pincel, trabajo con más trementina. ¡Suscríbete al canal! Y ya no se nota mucho el color Pero es muy similar el color Se ensucia con el lapigrafito Así que hay que tener mucho cuidado Y después si se puede pasar encima De nuevo repasar el color Sería lo ideal porque si no Se van a ver las manchas Ya Ahí Entonces Tengo el color de fondo La idea es que ustedes lo logren En todo el espacio Ahora voy a Imitar Un color de las flores En este caso sería el de Las flores de acá pequeñitas Que es muy similar a este Entonces yo le voy a agregar más Rojo vermellón ¿Por qué rojo vermellón en este caso? Porque el rojo vermellón es más anaranjado A diferencia que el rojo carmín Que el rojo carmín Tiene cierto otro pigmento Que es como más rosado Se agrego un poquito de Vermellón Muy poquitito de amarillo Porque tiene un poco de pigmento amarillo Les dejo que ustedes se vayan fijando De todos los colores Que podría tener Cada diseño Entonces ahora voy a pintar Esas flores Las más chiquititas Las más chiquititas Las más chiquititas no sé si ahí se logra dar cuenta el color que hice es muy similar al del papel entonces la idea es que se logre casi exactamente igual lo más parecido posible en este caso yo logré el color de la flor más pequeña entonces ahora voy a trabajar el color de la flor del centro que sería como una especie de naranjo los detalles que tienen las flores que son como con blanco háganlo siempre al final porque en este caso no va a resultar si yo mezclo o sea si yo pongo el blanco igual se va a perder un poco va a absorberlo entonces vamos a mezclar para hacer el naranjo necesito el rojo y amarillo siempre con la espátula y en este caso el color que más predomina es amarillo más que rojo le voy a agregar un poco de blanco a esta mezcla ya entonces pintamos el color naranjo se ensucia un poco el color al mezclarlo cuando se mezcla con el lápiz grafito ya hay que tener mucho cuidado con eso ojalá sea un lápiz grafito un portamina muy fino y no trabajar con un lápiz grafito normal un HB ya porque es muy grueso entonces hay que trabajar ojalá con uno muy finito ya entonces la idea del ejercicio es el primero en la primera parte cierto lograr imitar igualar el color del diseño del papel en el segundo espacio correspondería entonces trabajar con el armonía de color ya en este caso yo voy a trabajar con por ejemplo con armonía de color por contraste puede ser por contraste o armonía de color por analogía ya recuerden que analogía son los colores que están al lado del otro en el círculo cromático por ejemplo que pertenecen a la misma familia y por contraste ya que son los colores por ejemplo como los colores complementarios en este caso puede ser cualquiera de los dos yo voy a elegir trabajar por ejemplo con un turquesa un azul y un verde entonces acá yo tengo tres colores análogos y los voy a colocar acá ya luego voy a trabajar con colores complementarios entonces voy a elegir dos colores complementarios para trabajar todo el espacio que me queda en el tercer espacio ya hasta acá vamos a llegar con el tercer espacio solamente yo les voy a dejar de tarea lo primero que tienen que hacer lo que más me interesa es que logren la primera parte que es la igualación de color ya y luego vamos a trabajar lo que es la analogía de color o sea la armonía de color por analogía o por contraste ya debería quedar algo similar a esto acá son otros ejercicios porque partimos con otro orden pero debería quedar algo similar a esto en el tamaño en el formato que yo solicito recuerden que si no tienen el tamaño pueden trabajar en otro formato pero la idea la idea principal de este ejercicio es que ustedes puedan lograr la mezcla de los colores ya y bueno cerramos un poquito cerrando un poquito el tema de la clase del taller de hoy tener claro tener en cuenta los conceptos que vimos cierto que son tono matiz valor tener claro que es la armonía de color esta es la armonía de color por analogía y por contraste y tener muy muy claro el tema de los colores primarios secundarios terciarios y los colores complementarios que son la base para hacer este ejercicio ya teniendo en cuenta eso el ejercicio debería ser más fácil pero lo que más me importa es que practiquen el tema de igualar colores la mezcla de colores es lo que más cuesta al momento de trabajar entonces eso es lo que necesito que ustedes por favor practiquen en sus casas si no les sale bórrenlo trabajenlo puede borrar puede volver a hacer aplicar imprimante pero puede volver a trabajarlo la idea es que hagan mucho ejercicio muchas pruebas y puedan implementar este ejercicio para poder ustedes trabajar ejercitar el tema de la mezcla de los colores ya eso nos vemos chao chau 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 ¡Gracias!